Se desplaza a varios municipios desde el tránsito en San Miguel para buscar a través de la colaboración de la población sobrevivir y llevar alimento a su familia. Hablamos de Marvin Fabricio Aguilar Hernández, tiene 34 años de edad, que a pesar de su paraplegia, es un hombre agradecido. Solamente, perdón la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, y estamos. ¿Cómo comparte usted la palabra de Dios? No, simplemente porque dice que nuestro testimonio habla más que las palabras. No está hacer la gritolería, sino que dando un buen testimonio. Cada palabra que uno puede reflejar a alguien, ¿verdad? Para servirle bendición. Bueno, que como acuerde, que como la palabra del Señor dice, que el que no trabaja tiene derecho a comer. Y todo lo que nosotros adquirimos tiene un precio, no solamente por decir así, fácil. No, tenemos que esforzarlo, ¿verdad? ¿De qué manera se esfuerza usted? Primeramente le digo, andar aquí, andando en todos lugares, Santa Rosa, La Unión. ¿Qué hace en cada lugar? No, así como ando aquí. Así como ando aquí, este... Allí le digo a la... ¿Solicitando la ayuda de la gente? ¿O qué hace? Eh, no, la gente se conmueve, ¿verdad? Y aporta algo ahí, le digo. ¿Y usted se siente muy agradecido? No, correcto. Primeramente con Dios y después que Dios toca los corazones. Al preguntarle qué haría si tuviera sus dos piernas en perfecto estado, respondió que trabajaría como cualquier hombre, que se gana el sustento diario con el sudor de su frente. ¡Guau! ¿Qué hiciera? Dios guarde, es la pregunta, es la pregunta del millón, como dicen. Principalmente, no sé, porque, bueno, en la vida hay muchos planes, ¿verdad? Primeramente, cada vez nuestra familia, servirle a Dios, que es lo principal. No, pues trabajar, como dice la palabra, como lo voy a repetir, que dice que el que no trabaja, Dios lo ha hecho comer. Trabajar, pues, porque es lo que nos toca. Dice que una silla de ruedas, en lugar de ayudarle, le serviría de estorbo, pues para subirse a los buses tendría que hacer mayor esfuerzo. En parte, no porque, a ver, en el transporte a mí me cuesta, me cuesta demasiado, porque agarro tres buses y darme subiendo en bus y andar silla de ruedas, cuesta mucho. Y a veces los, 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 los buseros a veces ni le quieren entrar a uno. Y ya con, ya con silla, así, así, como sea, uno sale. Cuenta que los morazánicos son gente buena, pues con lo que le ayudan puede seguir adelante. No, pues gracias al Señor, aquí Dios me ha mostrado que hay gente buena. Hay gente buena porque, principalmente, mucha gente discrimina, discrimina a la gente, ¿verdad? Discrimina, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y, como dice, dice, dice la palabra que al pobre da, a Dios le presta. Y, bueno, me siento agradecido primeramente con Dios y después de la gente que a veces uno colabora. Al momento de abordarlo, tomaba sus alimentos, unas deliciosas pupusas elaboradas por esta mujer que bien se expresó de su cliente. Sí, es que viene. Pues nosotros lo vemos que él está satisfecho. Marvin envió, como todo humano agradecido, el mensaje para aquellos que necesitan de un aliciente. Así que el mensaje es para que aquellas personas que están pasando dificultades, ¿verdad? Que tengan una enfermedad, pues Dios tiene la última palabra. Y, como dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Por muy grande que sea la prueba. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.